¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Voy a suicidarme. No, voy a pescar, porque estamos en el WoW, en un huevo con Riven, aunque este personaje no se llama Riven, se llama Ylander, es un pala nivel 85, es un horde, es un herfo de sangre, tiene un caballo muy guay. Y vamos a hacer la diaria de pesca de hoy. A ver, a ver cómo es. Manos húmedas. Eh, nada sabe como la carne de almeja monstruosa fresca, Ylander. He estado tan ocupado con el trabajo las últimas semanas que no he podido llegar a la zona local de pesca de almejas. ¿Crees que podrías pasarte por ahí y recoger unas cuantas de esas sabrosas almejas? Las almejas se pueden encontrar cerca de la orilla de Du... de la... joder, lee muy rápido. De la costa este de Durotar. Debería haber un montón alrededor de los puertos de Orgrimmar. Objetivos de la misión. Reúne 10 carnes de almeja monstruosa de las almejas cercanas a la orilla este, junto al sur de Orgrimmar. Vuelve con Radgar cuando hayas acabado. Recompensas. Recibirás 9 galletas de oro y 40 galletas de plata. También recibirás más 1 de habilidad de pesca y una bolsa de cosas brillantes. Aceptar. Ahora bien, no me acuerdo que tenía que hacer porque no estaba atento. Vale, tengo que ir ahí y pescar carne de almeja monstruosa. ¡Tengo mi caña! Ahora hago un montón de daño. Hago como tropecientos daño por segundo. ¿Dónde está mi daño? Eh, pues hago 1711 de daño. No está mal, ¿verdad? Para pegar con una caña. Y bueno, decidí grabar este vídeo porque me aburro. Porque, no sé. Porque me apetecía. Así que aquí está mi vídeo de... Ve como pesco almejas. Y no sé. Os quería enseñar la emocionante mecánica de la pesca de este juego. Básicamente es lo mismo que el Minecraft. Oh, ni siquiera tengo que pescar. Tengo que recoger las almejas. Qué emoción. Esta es la mejor pesca que he tenido en años. ¿Puedo usar mi caballito de mar? No. Bueno, al menos aprovechemos para ver los gráficos tan bonitos del agua. Introducidos en el parche 4.0. Es decir, con el cataclismo. Y creo que mi personaje no se refleja. Aunque debería porque tengo el DirectX 11 activado. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Me ahogo un poco ahí. En barco Goblin. Creo que cuando terminas las misiones Goblins apareces en ese barco. No me acuerdo ya. Spoiler. Bueno, tenía que avisar antes de decirle spoiler. Pero os jodéis. Quizás cubra la cadena de quests de los Goblins. Porque es muy divertida. Es realmente interesante. Y bueno, la de los Warhands es curiosa como mínimo. Es... Joder, no quiero usar eso. Quiero usar esto. No es tan graciosa. Ni tiene tanto humor. Ni nada de eso. Por supuesto es más en plan serio y tenebroso. Pero resulta bastante interesante de todas maneras. Viene muy cargada de lore. Aunque con las nuevas expansiones y con los parches. El bug se convierte mucho en... No sé. Tiene ese sentido del anime. Que tú eres el centro de la acción. Y todo gira en torno a ti. Y hay un montón de hechos. Importante. Si tú eres una figura muy importante en el mundo del WoW. Cuando en el WoW original todo era de exploración y guerra. Y ve ahí y mata un montón de Alice o lo que sea. Y la verdad es que ese cambio es un poco controversial. A mí me gusta pero no me gusta. Es decir, le han añadido una parte completamente distinta al juego. Muy épica. Ahora se siente casi como un juego de rol. Pero el problema es en ese casi. Porque sigue siendo un juego de rol online o MMO. Y ningún MMO por muy Star Wars The Republic que sea. Chiste fácil. Ningún MMO nunca será... Estará al nivel de un juego de rol normal. ¿Por qué? Pues por un montón de razones. Porque no se siente tan fluido. No estás tan conectado con el mundo. Sabes que este mundo es más de mentira que un mundo de rol. Por ejemplo, yo cuando juego la Skyrim me lo creo todo mucho más. Que cuando juego el WoW. Aquí si muero, me muero. La Skyrim me veis ahí corriendo de un dragón. Como 30.000 veces al día. Si es que encuentro tantos dragones. Que eso es otro problema. Bueno, veis que estoy pescando. Es idéntico. La mecánica es idéntica al WoW. O al Minecraft iba a decir. O al revés. Porque el Minecraft salió después del WoW. Aunque no lo dirías por los gráficos. Que bueno, pulsas el botón de pesca. Lanzas el anzuelo. Bueno, el corcho de pesca. Y tienes que darle clic derecho. Lo que estaba diciendo. Que... Aunque me guste todo ese sentimiento de la epicidad. De ahí tan épicamente épica. Que ocurre a tu alrededor. No sé. Le falta mucho. Y... He hecho muchísimo de menos. De esa sensación de un mundo nuevo. Inexplorado. Completamente abierto. Porque por mucho sabemos que saquen. Hay una cosa que el WoW siempre... Es una cosa que el WoW simplemente la tiene. Muy superior a cualquier juego que he visto. De estos online. Y es un mundo tan libre. Porque... No sé. Aunque hasta antes de la Cataclysm. Cuando no podías volar. Todo el mundo se sentía muy libre. Podías ir a donde querías. No sentías que cada zona era una zona. Sentías que todo era una parte del mundo. Ahora aún más. Porque puedes volar. Antes eran más... En plan instanciadas. Pero es que... Ese es el problema de todos los MMOs. Que... Se sienten muy... Como instanciados. Parece que cada zona... Es una zona... Separada del resto del mundo. No sé si entendéis lo que... Lo que iré a decir. Y bueno... Muchos comparten mi opinión. Eso sí que sé que lo entienden mucha gente. Aunque es difícil de explicar. Pez... Pez... Péscate. Y lo explico. Y es que... Muchísimos juegos de rol online. El personaje tiene una manera de caminar muy mecánica. Que parece que no está bien pegado al suelo. Creo que el WoW es... El primero. Y creo que de momento es el... Más o menos el único que... Transmite esta sensación de completa integridad del personaje con el mundo que la rodea. El Star Wars... No lo conseguía del todo. Sí... Bueno... Creo que mi primer vídeo lo han borrado lamentablemente los señores del YouTube. Porque creyeron que pertenece a IGN. Los IGN orantes. Pero en el primer vídeo ya se podía ver que... Como saltaba en las cajas con mi personaje. Y era un poco... No sé... Irrealista. O sea... Porque con estos gráficos de juego animado tampoco es nada realista. Pero... No sé. Y... Eso. Y... Eso. Que me gusta mucho más el WoW que cualquier juego online. Pero... Añoro esas... Esas... Horas de exploración. Que... Me acuerdo con mi primer personaje, Elfo Nocturno. Creo que aún tengo screenshots de esos por ahí. Que los Elfos Nocturnos empiezan aquí en Teldrassil. En la caña de Umbría. Lo tengo todo explorado. Tengo... Tengo el logro de explorador. No sé si lo enseñé antes. Explorador del mundo. Explora todo. Explorador del catarismo. Explorador del catarismo. Que bueno. Tengo todo explorado. Pues... Empiezas aquí en Teldrassil. Pero a mí me apetecía ver el mundo. Era mi primer personaje. Era un cazador. Llegué al nivel 9, creo. Llegué a la aldea esta. No, llegué... No, era nivel 7. Llegué a Dolanar. Y vi un montón de gente ahí diciendo... Va, vamos a Ventormenta. Como unos Elfos ahí tan valientes que somos. Todos poniendo XD. Ya eran gente más experimentada supongo. Aunque el juego no llevaba mucho tiempo. No tenía ni un año. Llevaba un par de meses. Y fuimos a Darnassus. Cogimos el portal a la aldea Rutheran. No, bueno. Creo que ellos solo me llevaron a Darnassus. Luego tuve que seguir yo solo el camino. Cogí el barco en Rutheran. Llegué a la costa oscura. Antes aquí había una... Una ciudad llamada Uberling. Aquí cogí el barco al puerto Menezil. Está aquí. Este es el puerto. Y andé todo este camino a Pata. Y esta zona no sé de qué nivel es. ¿No lo pone? Nivel 20-25. Imaginaros yo nivel 7. Y este caminito estaba plagado de cocodrilos que me mataban de dos tíos. Y yo tenía que avanzar todo esto. Y llegué hasta esta... Hasta esta cuevita enana. Pasé por aquí. Aquí había unos orcos que yo pensaba que eran jugadores. Pero no. NPCs que eran de nivel aún más alto. Que guardaban antes este paso. No sé si aún siguen ahí. Y lo atravesé de alguna manera muriéndome un montón de veces. Llegué a Doom Morg. Que ya lo hemos explorado con Riven. Trencito en la serie de vídeos. Atravesé todo esto. Llegué a Forhath. Entré. Usé el tren subterráneo. Y llegué a Ventormenta. Y como lo flipé viendo toda esa ciudad inmensa. Bueno. Toda esta zona no estaba por entonces. Solo era esta zona. Pero una ciudad inmensa para mí. Y dije. Joder. Este mundo es precioso. Y me enamoré del WoW. Bueno. Me enamoré del WoW antes al ver los bosques élficos. Y bueno. Creo que no tengo nada más que contar hoy. Ha sido un capítulo así un poco raro. Inusual para lo que suelo hacer yo. Pues. Yo suelo levear a Rivencito. O hacer cosas con alguien. No sé si lo habré subido por cuando suba esto. Pero sí. Ahora. Otro personaje. Miseria del WoW. Y bueno. Voy a completar la quest de esta diaria de pesca. Además estoy esperando a ver si me sale una mazmorra. Llevo ya 30 minutos en la cola. Pero nada. Porque. Un anuncio es que he comprado estos pantalones tan guays. Pantalones épicos que se compran con puntos de mazmorras. Puntos de justicia. Me han quedado 800 porque tenía 3000. Y bueno. Esos pantalones son bastante guays. Me han mejorado mucho las estadísticas. Y ya está. Esto es el final de la misión diaria de pesca de Orgrimmar. Voy a completarla. Manos húmedas. Gracias por la más una habilidad de pesca. Y justo me sale la mazmorra. Así que me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like. Dadle un favorito. Y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Nos vemos en la mazmorra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!